Y pasando a otras noticias, ayer rendieron homenaje a varios colectivos de deportistas aquí en Barranquilla por algo que los enluta y es la muerte de un ciclista que fue arrollado el pasado mes de marzo en la vía al mar. Con este recorrido nocturno ellos pidieron celeridad en las investigaciones a las autoridades. Adalberto Mendoza, conocido como Motoman, falleció este jueves luego de varios meses de lucha después de haber sido arrollado por un vehículo fantasma en la vía al mar en marzo del año pasado. Con un recorrido nocturno varios colectivos quisieron recordarlo y a su vez pedir a las autoridades celeridad en la investigación. Todavía en la hora las autoridades no han encontrado quién fue el culpable de ese accidente y desafortunadamente pues hoy nuestro amigo falleció. Con cada pedalada estos ciclistas rindieron homenaje a Adalberto y a cada uno de sus compañeros que han sido víctimas de accidentes de tránsito. Esta mañana amanecemos con dos noticias tristes, atracan a 10 compañeros y muere Alberto. Entonces hoy es un día que hemos salido a razón de fuerza y de corazón pero con la moral por el piso. Los deportistas también solicitaron a las autoridades mayor acompañamiento. El ciclista tiene derecho a la vía y a la vida y lo que queremos manifestar es que también tenemos derecho a la seguridad, al acompañamiento de la autoridad, pagamos nuestros impuestos, somos un medio de transporte que no genera tráfico, genera salud. Cerca de 12 ciclistas resultaron heridos en accidentes de tránsito durante el 2019 en la vía al mar y en algunas calles de Barranquilla. Gracias.